¿Qué haces? ¡Tito! Sí, lo menos posible le hago. Pasá, pasá, negro. No, pará, por la ventana no, por la puerta, Tito. No, perdón. Estás más acostumbrado a fanar, ¿eh? Hace años que... ¿Cómo te vas? ¿Bien, vos? Bien, loco. No puedo creer tenerte al lado, porque el año pasado te tenías enfrente y me rompías el tuje. No, ¿por qué? No, pero... Por el año que viene grabo con Romina Jan. ¡Nunca se sabe! Por supuesto. Nunca de este agua no es de beber. Bueno, Tito, te tengo que pedir un gran favor, ¿sabés? Resulta que hoy no me siento muy bien para ir al colegio. Te está medio lento, cachito. A ver si... Tito, bueno, resulta que no me siento bien. Creo que tengo un poco de fiebre. Adriana. ¿Qué haces acá? Soy la mamá de Franco. Otra vez, me cago. Mamá de Franco, Adriana. Sí, está ahí, maleta. ¿Cómo estás? Yo soy Tito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tito? Bien, encantado. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, la vamos llevando. Qué aparato tan grande que tenés. Se nota mucho. Ah, ah, ah. Es enorme. Es enorme, claro. Porque son los teléfonos de antes, antiguamente, que se usaban. Es una maravilla. Esto con él lo compramos. Con Juan, compramos. Dos por uno. No sé cuánto es. No me preguntes. Estoy nervioso ahora. Me tiene con las tablas como loco. ¿Viste lo que? Es una maravilla. Estos andan, estos son fenomenales. Se caen y no se rompen. Son grandotes, no chiquitos como ahora. Que parecen, no sabes, ser un teléfono o un supositorio, ¿viste? Vienen con cámara de fotos. Imagina si te lo metes en el colegio, te saca una foto. Te revela tu interior.